Hay una vecina que según ella dice que no le apoya el centro vecinal, o sea los vecinos. Ella ya se nota todo, se dirigió a Martín Campo y a los lugares donde corresponde para que hagan ese trabajo y no le dan salida, no le dan importancia. Sin ir más lejos, acá que estamos justo frente, se desgarrió el otro día un árbol de este ceibo y hicimos nota también para que venga la muñeca cortada, porque ellos tienen escalera mecánica, todo para cortar. Tampoco vinieron y cayó un gajo impresionante, ahí está, ves, tuvieron que trozar después, decir que no había nadie. Y se dañó con eso el alumbrado público. Sí, rebotó al cable, por suerte que no lo reventó al cable, pero rebotó en el cable y cayó acá. Hasta la mitad más o menos de la calzada estaba. No vinieron, así que únicamente mi sobrino y mi hermano, que son bravos para el hacha, ellos lo han trozado y lo han empezado a despejar por ella. Después yo fui a tirar los más delgados, fui a tirar también lejos. Pero con este... Acá del agua hay una vecina que, como les dije, no le dan apoyo. Ella ha ido a golpear puerta por puerta a los vecinos, es como si fueran indiferentes. Ella nomás la peleó, ella tuvo entrevistas con Martín Campo. Y con Martín Campo, según dice ella, que hizo colocar así esta luz, así de noche, que es bien clarita esta calle. La luz es bien clarita. Era por gestión de ella. Ahora bien, el tema de acá de la empresa y la pérdida de agua es constante. Si no es de un lado, de la empresa Sabio, de allá de la empresa Sabio, siempre se rompe y baja el agua. Y ahora para peor es la cloaca. Reventó ahí y la vecina hizo nota, dice, le habló. Creo que fue a la Muni, fue a Agua de los Andes, a este comestor del agua. Y no tiene salida, no tiene eco su reclamo. ¿Hace cuánto día que están en estas condiciones? Esto así ya va a ser ya, si mal no recuerdo, una semana ya, un poquito más de una semana. Pero estos problemas son desde siempre, ¿no? Con las lluvias también se emposa el agua. En este tiempo no llovió, pero se termina emposando lo que es el tema del agua servida. Ahora, bueno, ahora no pasa nada, pero en verano, en primavera, en verano, en tiempo estival, en tiempo de lluvia, eso es como les digo yo, la empresa se construye eso, se taponea esos agujeros y el agua empieza a subir y se viene para acá. Revienta la cloaca, vuelve todo para acá atrás, revienta ahí adentro la casa de mi madre, empieza a salir por la cámara céntrica, empieza a salir todas las heces, empieza a salir horrible, un olor deja sin duda el baño y yo tengo que estar ahí con una bolsa de arena para que no se meta a las piezas el agua. Entonces yo empiezo con el aragana a correr para que salga otra vez para afuera.